En el marco de la Semana Nacional de Hábitos de Vida Saludable, también se realizó en nuestro municipio la ola del movimiento estudiantil, con diferentes actividades deportivas y recreativas. La programación de las actividades que se realizaron fueron circuitos con ejercicio de entrenamiento funcional en todos los colegios, se hizo una ciclovía estudiantil, también se hizo una mega rumba y unas clases de traigo en los colegios y se terminó con esta gran actividad de la camioneta 5K, que fue un lanzamiento por primera vez en el programa de posalumas a nivel de Antioquia. Una jornada en la que las diferentes instituciones educativas se vincularon para hacer parte de esta integración, donde los jóvenes fueron los protagonistas. Todo porque son actividades muy lúdicas, que compartimos varias instituciones con los profesores, es muy chévere hacer esa serie de actividades. Me pareció muy buena y espero que sigan haciendo esas actividades tan buenas. Lo que más me gusta es que están motivando a los jóvenes a que estén realizando prácticas deportivas y actividades físicas que son saludables y de disfrute, los muchachos lo disfrutan mucho. Salud Pública, las monitorías deportivas y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios fueron los encargados de que este evento se llevará a cabo en el municipio, llevando diversión, actividad física, espacios de integración y ocio a la juventud urraeña. Salud Pública, las monitorías de integración y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios fueron los encargados de la Universidad de Madrid.